Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta sesión donde tendremos nuestro premercado semanal. Haremos una revisión específica de activos. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Desde dónde nos visitan? Por acá, buenas noches a David. ¿Cómo va David? ¿Cómo va todo? Vamos a ver esta semana qué activos tenemos, qué hipótesis podemos manejar. Hola Camilo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches para toda la gente de Facebook. Por acá Judith, que hace rato no se conectaba. Volviendo, qué bien. Judith, me gusta mucho tenerte acá. Qué alegría. Bien, para la gente que nos... ¿Quiénes nos están visitando desde México? Les tengo una noticia para todos los traders de México y es que el 10 de... ¿Qué? El 11 de marzo, perdón. El 11 de marzo tendremos una conferencia donde va a participar TICMIL en alianza con Rankia en Ciudad de México y estaremos dando una charla muy interesante sobre los mercados financieros. Van a ir muchos brokers, muchos expertos. Entonces aquellos que están en México o que quieran viajar a México, los espero. Pueden escribir en el chat de Facebook, de TICMIL. Directamente, si quieren ir, si quieren más información, ahí se las pueden dar. Un saludo acá a Diego Gabriel. ¿Cómo estás? Desde Arequipa, Perú. ¿Cómo les va? ¿Qué tal todo? Bien, la semana pasada tuvimos una semana, digamoslo, muy movida. Finalmente los días jueves y viernes hubo bastante movimiento. Ya lo vamos a revisar. Un saludo por acá para Briner. ¿Cómo va? ¿Cómo vas, Briner? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal todo? Bien, entonces, mientras va llegando la demás gente, vamos a leer, como es costumbre, el aviso legal y de riesgo y nos sumergimos en este apasionante mundo de los mercados financieros. Vamos a ver qué oportunidades hay. Les soy muy sincero, yo hasta ahora estoy abriendo mi pantalla, entonces no he hecho el primer cabo. Lo voy a hacer con ustedes para que sea muy real, para que sea muy específico. ¿Vale? Y recuerden que operar con contratos por diferencia, CFD y Forex, que es lo que ofrece TICMIL, es muy especulativo y de alto riesgo y no es financiero. Simplemente se hace con fines educativos para que ustedes tengan herramientas que les permitan abordar de una manera mucho más, llamémoslo, eficiente los mercados. Briner que viene desde Guatemala. ¿Qué tal todo, Briner? ¿Qué bien? ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué hora son en Guatemala? Hola. Bien, entonces, dicho esto, vamos directamente a ver la plataforma de TICMIL en MetaTrader 4. Vamos a empezar, como es costumbre, con las divisas, euro dólar y como estamos empezando mes, hoy estamos a 2 de febrero, vamos a hacer el premercado desde el marco mensual. ¿Vale? Recuerden que siempre lo hacemos desde el semanal, cuando estamos empezando semana, pero como estamos empezando mes, ya vamos a irnos al marco específico. Buenas noches, Kevin. ¿Cómo estás? Bien, entonces, ¿qué tenemos en el marco mensual del euro dólar? A ver, vamos a mirar por acá. Voy a dejar esto con un zoom. Ok, listo. Entonces, el activo, a ver, quiero mostrarles detalladamente, viene claramente en una etapa muy bajista, presentando correcciones en precios bajistas o lo que es lo mismo máximos menores. Aquí podemos identificar el último que está presentando, bueno, el último no. El, digamos que en tiempo, en el tiempo, este sería entonces el segundo, tercer máximo menor, que podría seguir teniendo una continuación bajista. Inicialmente, hasta esta zona de soporte, que ya miramos exactamente qué zona es. Y si la vulnera, pues tendríamos un euro casi que en mínimos históricos. 6.30 pm. Ah, ok, una hora antes. Qué bien. Acá son las 7.30 en Colombia. Bien, entonces, el euro en la tendencia mensual sigue siendo bajista, es decir, esperaríamos una caída en todo el mes de febrero. Ese máximo menor, finalmente, el desarrollo tendría que formar un mínimo menor, o lo que también se considera un LL. Y para que se dé ese LL, o lower low, mínimo menor, tendría que romper esta zona, que ya mismo nos vamos a ver qué zona en específico. Y es la zona del 1.06650. ¿Listo? Esa es la zona específica que tendría que vulnerar para buscar el, ah, perdón, el 1.09683 para buscar el 1. Vamos a poner esto por acá, para que no se nos pase desapercibido. Un segundito. Y lo marcamos entonces por acá. Tendría que romper entonces la zona del 1.09683. Si vulnera esa zona, claramente a la baja, pues estaríamos esperando que el activo llegue, perdón, momento, a los 1.06650. 1.06650. Listo. Esa sería entonces la zona que estaríamos esperando del marco mensual del euro dólar. Hay grandes probabilidades debido a que el activo, parecer, quisiera, pareciera, que quiere caer, quiere romper en el desarrollo de ese máximo menor y de hacerlo, pues tendríamos entonces un activo visitando nuevamente estas zonas. Eso al menos nos dice el marco mensual. Ahora tenemos que descomponernos el marco semanal y diario para ver exactamente cómo podemos alinear esto y cómo podemos buscar operaciones que se dirijan en cortos. ¿Por qué es tan importante lo que nos está mostrando el marco mensual? Muy sencillo, porque del marco mensual se desprende todo lo que vayamos a identificar en los marcos semanal, diario e incluso en las operaciones que busquemos en los marcos de una hora. ¿Listo? Entonces, veíamos y teníamos la predicción que en el nivel del 1.11558 el activo podía retroceder debido a que era una resistencia muy fuerte, cayó por 1, 2, 3, 4 semanas, pero la semana pasada, y eso ocurrió únicamente el viernes, el activo tuvo un fuerte rebote acercándose al nivel de los 1.09683. Ese nivel hizo que tuviera un rebote parcial. Ahora, tengamos algo en cuenta. Ese rebote parcial no significa que el activo haya cambiado su tendencia. Finalmente, la tendencia del activo sigue siendo muy bajista. Es un rebote normal que ocurre porque los precios no necesitan seguir direcciones específicas. En este caso, este rebote, si bien podría llegar nuevamente hasta la resistencia, también podría entonces seguir a la baja buscando nuevamente el nivel de soporte. Es difícil predecirlo en este punto desde un marco semanal. No es tan sencillo saber exactamente qué va a ser. Para eso, tenemos que irnos al marco diario. Y por acá un saludo a Freddy, a Cristian, a Sandra Navarro y a Cristian Montenegro, que nos saluda desde Colombia. ¿Cómo están? Bien. Entonces, en este caso, como el marco semanal está tan, digamos, no está dando señales tan bajistas como, por ejemplo, si las está dando el marco mensual, necesitamos encontrar lo que yo llamo la alineación de operaciones. Si alguno de los marcos que hemos nombrado se alinea, por ejemplo, el mensual con el semanal, pues las probabilidades de que se ejecute una buena operación en los marcos intradía son bastante altas. Lo mismo, si se alinea un marco mensual con el marco diario, las operaciones en H4 o en H1 podrían ser increíbles. Entonces, tenemos que el activo presentó el hombro cabeza a hombro. Esto ya lo habíamos analizado anteriormente. Teníamos una línea de tendencia que se vulneró. El activo buscó un nivel de soporte de 1.09930. Este fuerte soporte, esta fuerte zona psicológica hizo que el activo empezara una subida. Yo, la verdad, no me esperaba que fuera ser tan alcista. La verdad, pensé que, y me hubiera gustado muchísimo que se hubiera detenido en el nivel de 1.10580. Yo pensaba que esta resistencia iba a ser el punto de partida para nuevas operaciones de venta, nuevos cortos, pero no lo fue. Como hemos aclarado, el mercado finalmente hace lo que quiera y no lo que los traders esperan que haga, ¿listo? Entonces, tenemos que acomodarnos a lo que está haciendo. Hola Leo, buenas noches y un saludo también para Alberto que se está conectando con nosotros hasta ahora. Bien. Finalmente, vulneró esa zona. Claramente eso es un poco más complicado de ver porque al haberla vulnerado, nosotros podríamos pensar, incluso podríamos cambiar nuestra mentalidad a un activo alcista, pero no lo es. El activo no es alcista. Tengan en cuenta algo. Perdón que quite eso acá. Tengamos en cuenta que el activo, esta línea de tendencia apenas la está buscando. Si ustedes recuerdan, nosotros vemos que cuando el activo vuelve a su línea de tendencia y la respeta, podría ser un patrón de pullback y el activo podría caer. Ahora, hay algo muy importante en el euro y es lo que me preocupa. Si el activo cae hasta la zona del 1.10582, eso sería ya un primer patrón de mínimo mayor y es un patrón de continuación alcista. Nosotros estamos viendo que el marco mensual es bajista y que el marco diario está, digamos, un poco indeciso. ¿Cómo podemos predecir una muy buena operación en este activo a la baja si es que estamos buscando una alineación en el marco mensual? Pues muy sencillo. Tendríamos que esperar a que el activo caiga, pero rompa, vulnere la zona del 1.10582. Por debajo de esta zona, el activo seguiría siendo corto. Eso en alineación a la dirección principal de la tendencia. Sin embargo, y quiero ser muy claro con ustedes, si ustedes son operadores de contratendencias, si el activo viene y respeta este nivel de soporte, pues uno podría esperar entonces que tenga un desarrollo alcista. Yo no lo haría porque sería un contratendencia agresivo viendo el marco mensual. El marco mensual es demasiado bajista, es un máximo menor en desarrollo. Sin embargo, hay algunos operadores que no les importa mucho esto y buscan beneficiarse de los movimientos normales de mercado. No es que sea descabellado pensar en una subida, ya que ese nivel de soporte podría impulsarlo al alza, pero yo preferiría irme mucho más seguro por debajo del nivel que acabamos de mencionar. Abriría operaciones en corto. ¿Cómo? Con patrones de venta en H4 o H1, máximos menores, formaciones en B, colas de techo, etcétera. Hola Bayron, ¿cómo estás? Desde Nicaragua, Bayron. Hola Edwin. Iniciamos hace muy poco, entonces solamente estamos viendo que el euro es bajista, pero tiene varias posibilidades. Por acá nos comenta Judith que hay que esperar unos dos días. Estoy completamente de acuerdo con Judith. Hay que esperar a ver qué hace el activo. Recuerden que no hemos revisado el calendario económico. Ahora le pegamos una revisada a ver qué hay por ahí. ¿Listo? Ahora a ver, miramos a ver qué sorpresas nos encontramos con el euro. Si de pronto hay algo que pueda hacer que el activo... Bueno, miremos algo. En el marco de cuatro horas esta subida es normal debido a que presentaba un nivel de sobreventa exagerado. Miren toda la sobreventa que alcanzó a tener. El activo comenzó a rebotar, hizo un primer mínimo mayor y en esta zona inició una subida muy vertical, tal vez impulsada por fundamentales, pero finalmente el activo subió. ¿Listo? Esa es la información que tenemos del activo en este momento. Hasta el momento... Pensar en cortos ahorita mismo no debe ser la idea. Claro, uno puede ver tal vez un patrón de shakeout que sería este que tenemos acá. Esto sería un shakeout, pero ese patrón de cuatro horas está muy descorrelacionado con lo que está pasando el diario. Sería muy irresponsable de mi parte decirles que un patrón bajista en H4 podría resultar entonces en una posible caída del euro. Puede incluso que pase. Yo espero que con la alineación que estamos buscando se dé en el marco diario. Recuerden que el marco diario es el marco más relevante para las operaciones intradía. Entonces, hasta que el activo no venga a estos niveles o presente una debilidad que me permita a mí identificar una nueva caída, yo no lo operaría en H4. Y si lo opero al alza, tendría mucho cuidado porque la tendencia finalmente es muy bajista. Importante de todo esto es que si el activo, el euro, llegase a caer por debajo de la zona que anteriormente mencionamos, pues estaríamos buscando operaciones sin sobreventa y con mucha más proyección. En conclusión, el euro esta semana puede que se dé. No estoy completamente seguro. Hay que esperarlo, como nos decía Judith, unos dos días más o menos. Pronto el lunes o de pronto el martes podríamos tener ya un patrón bajista o por el contrario uno alcista, que los operadores de contratendencia, pues se podrían beneficiar. Sigamos con la libra dólar. Bien, la libra en el marco mensual. Miren qué pasa con la libra, qué es lo que me preocupa. En el marco mensual la libra está tocando y esto, esto lleva, creo que rato haciendo esto. El activo está tocando un fuerte nivel de resistencia junto con una línea de tendencia. No ha querido vulnerarlo, no ha querido sobrepasarlo para yo poder decir, ok, listo, el activo es así. No, no lo ha hecho. En estos momentos yo sigo teniendo la hipótesis de que en cualquier momento el activo retrocede. Después de la noticia del Brexit de que ya finalmente la libra se haya salido por completo de la Unión Europea, pues ganó una valorización intradía formando esta cola de piso que nos deja desde el viernes. En estos momentos, ¿qué podríamos esperar para la libra? En el mensual, técnicamente hablando, está muy bajista, pero podría en cualquier momento debido a temas económicos y políticos, vulnerar esta zona que ya revisamos qué zona es y empezar a subir nuevamente. Ahora, todo esto depende del marco semanal. Si nosotros lo miramos en semanal, tenemos un patrón de continuación muy alcista que sería un mínimo mayor y la formación de ese mínimo mayor, pues podría estar desencadenando al menos en una subida hasta la línea de tendencia principal, que sería la que dibujamos en el marco mensual. Ahora bien, esta fuerte resistencia que sería el nivel de los 1.32.611, podría ser que en ese intento de subida, el activo entonces se quede colgado e inmediatamente empiece un retroceso hasta la zona del 1.25.9.83. Al igual que el euro, me parece que hay que esperar. Es muy anticipado pensar tanto en compras como en ventas para el activo. Yo esperaría qué pasa en los marcos intradía. Por acá nos pregunta Camilo, ¿por qué hay dos líneas de tendencia en la libra? Listo, ya te muestro exactamente por qué Camilo. Letra C, esta viene del mensual, entonces como yo guardo la plantilla, se me muestran el mensual y letra C, una en el semanal para encontrar el nivel exacto de ruptura. ¿Listo? La principal sería la del mensual y esta sería la línea de tendencia secundaria. Bien, todo depende entonces de lo que nos muestra el marco diario y aquí es donde yo ya me cambio de bando y me voy un poco más a buscar lo que está haciendo en los marcos de tiempo semanalidad. La ruptura del nivel de los 1.31.351, consecuencia de los fundamentales y demás temas económicos, hizo que se generara una vela de rango A. Si el activo llegase a caer por mando un mínimo mayor, respetando esa zona que anteriormente fue resistencia y por cambio de papeles, ahora es un soporte en nivel de los 1.31.351, yo me iría a buscar una operación en compra buscando el 1.32.61. Esa sería mi hipótesis para la línea. Ahora, ¿qué hay que esperar? Que el mínimo mayor se dé con una formación adecuada. Si cae con una sola vela, no me gustaría por la verticalidad, me gustaría que se forme con unas dos o al menos tres velas. Eso haría que el desarrollo sea mucho más favorable. Ahora bien, por debajo del 1.31.351 podríamos alinearlos a la tendencia mensual y buscar corto. Aquí funcionan las hipótesis y las contra hipótesis, ¿vale? Por acá nos dice Sandra, ¿se podría tomar como doble piso y posible cambio de tendencia? Correcto, es correcto, Sandra. Esto podría estar ocurriendo. Pero necesitamos una confirmación. Miren que si nosotros nos vamos a los marcos entraría probablemente, bueno, en H4 no, pero en H1 tenemos demasiada sobrecompra y verticalidad. A mí no me gusta operar esto. Hay gente que le gusta. A mí no. A mí no me veo un activo que está en esta verticalidad y necesito esperar. La paciencia, el trader es finalmente lo que prensa. Si el activo es el mínimo mayor, necesariamente va a perder toda la sobrecompra y me va a dar una, digamos, una tranquilidad psicológica y técnica mucho mejor para operar el activo. Así que estos activos, tanto el euro como la libra, se pueden operar. En el euro tenemos una hipótesis alcista para los contra tendencia y bajista para los que seguimos en la tendencia, pero en la libra ambas hipótesis son válidas porque finalmente el marco semanal está alineado dependiendo lo que haga el día. Entonces, a lo largo de esta semana, mañana recuerden que tenemos una psicología de trading, un webinar de psicología de trading. El martes revisamos fundamentales. Si mañana nos queda algo de tiempo, miramos a ver si de pronto tuvo un buen movimiento el mercado. Y antes de continuar, voy a mirar de una vez lo primero que uno debería hacer incluso antes de empezar a hacer el mercado, que es el calendario económico. Y miramos qué tenemos para esta semana. A ver qué probabilidades hay de que el euro y la libra, hasta el momento, tengan unos buenos movimientos. Bien, no sé por qué está tardando esto en iniciar, pero bueno. Mientras inicia, vámonos entonces a ver el australiano, mientras eso carga un poco. Y bueno, el australiano, nada, esto está terrible. A ver, miramos un poco qué está sucediendo. Voy a poner acá los niveles para poder identificar. Está rompiendo el soporte 067-337. Lo rompió con una vela de rango amplio del australiano en el marco mensual. Es muy bajista. Muy, muy, muy bajista hasta la zona de los 063-0571. Indudablemente febrero para el australiano se ve muy bearish. Rompió con vela de rango amplio. Entonces, cuando hay una vela de rango amplio en ruptura, uno difícilmente puede decir que eso es una falsa ruptura, un breakout fail. No. Esta ruptura parece muy real y pues la debilidad del activo está muy, pero muy difícil. Por acá nos pregunta Saúl, brother, ¿qué plataforma es en la que analices que puedes abrir varias ventanas? Ah, MetaTrader 4, Saúl. El viernes va a estar interesante con las nóminas. Ok, claro, Sandra. Primer viernes del mes. El non-farm payrolls. Eso va a estar, va a haber una volatilidad tremenda. Bueno, vamos a ver si de pronto ya tenemos, ya nos cargó esto por acá. Sí, ya cargó. Entonces impacto alto. Y esta semana, entonces, bueno, lunes tenemos tipos de interés para Australia. Esto va a ser, ya le pegamos una analizada al australiano. Tenemos tasa de desempleo para el neozelandés. Va a hablar Philip Lowe, el gobernador para Australia. El miércoles habla Legard. Legard también el jueves. Bueno, va a estar movida la semana. No tan movida como, por ejemplo, la semana pasada que tuvimos varias noticias, pero finalmente va a estar movida. ¿Qué esperaríamos para Australia? Bueno, en el marco mensual ya les estoy diciendo que esto está absolutamente bajista. En el marco semanal creo que se confirma rompiendo todo. Este soporte, ese soporte llevaba mucho tiempo sin romperse y se vulneró con una vela de rango amplio que podría estar indicando que el activo tendría una continuación bajista increíble. Ahora bien, esto si lo vemos en intradía, incluso el marco diario de la verticalidad y la sobreventa, me imagino, sin antes haberla visto, va a estar muy difícil de analizar. En el semanal, la misma hipótesis que en el marco mensual absolutamente bajista, vámonos al marco diario. En el marco diario, a ver qué tenemos por acá. Marco diario, wow, es que miren la verticalidad del activo. Por más de que haga un máximo menor, digamos que el activo viniera acá, yo no le recomendaría ventas en este activo. Esa verticalidad en cualquier momento, sumada a la noticia, sumada al fundamental, puede hacer incluso que el activo rebote. Va a tener, digamos que es de los activos que menos me interesaría operar esta semana. No me gustaría, no me gusta para nada la verticalidad. Y un saludo acá para Fer Villa y con todo el gusto. Ni siquiera si hace el máximo menor me atrevería a dar una hipótesis. Creo que dejaría el activo completamente quieto. Lo que me gustaría sería ver un máximo menor en semanal, pero eso tardaría demasiado tiempo. Tardaría semanas, incluso meses. Dejemos que los fundamentales que vienen para el activo lo modifiquen un poco. La sobreventa está extrema. Hay gente que entonces piensa, listo, como la sobreventa está extrema, yo pues sencillamente me voy en un contratendencia y empiezo a buscar largos. Eso sería válido si lo que está pasando en el mensual no estuviera ocurriendo, pero es que en el mensual hubo una ruptura de soporte con vela de rango up. Entonces buscar esto es muy, pero demasiado arriesgado y sería un poco, digamos, loco pensar en hacer compras. Más que loco es asumir un riesgo muy, pero muy fuerte. ¿Listo? Eso al menos en mi opinión. Hola, Alberto. Claro que sí, ya revisamos el dólar. Déjame revisamos el neozelandés, el canadiense y ya nos vamos con el dólar. No te preocupes que ya lo revisamos. Bien, neozelandés, marco mensual. Bueno, miren esto. El marco mensual hizo un patrón llamado el shakeout, una vela envolvente roja que envuelve la vela de rango amplio verde. Esto podría estar bueno. La ruptura finalmente termina siendo fallida. Se confirma que fue un fallido porque el activo se está ubicando por debajo, tanto del soporte como de la línea de tendencia. Tal vez este activo tenga más posibilidades de operarse que el australiano. ¿Esto podría tener una continuación bajista? Claro que sí. En la tendencia mensual del neozelandés decíamos que el mes pasado podía ser al sister. Este mes ya se nos contradice todo y parece mucho más bajista. Vámonos al semanal a ver qué tenemos. Teníamos un mínimo mayor que duró formándose todo el mes. Estuvimos hablando de ese mínimo mayor, que podía darse, que no podía darse. Por debajo de este nivel de soporte estoy viendo al activo caer una posible caída hasta el nivel de los 0.62, 4.85. Esa es mi hipótesis para neozelandés. Vela de rango amplio, ruptura fallida, creo que está muy alineado y este activo a diferencia del australiano tal vez en el marco diario esté presentando patrones que me permitan operar. Entonces, neozelandés en el marco diario, hay un problema y es que la verticalidad con la que hizo la caída está muy similar a la verticalidad que tuvimos en el australiano y a mí este tipo de verticalidades no me gustan porque suelen ser dolores de cabeza para el trade. ¿Qué significa esto? Que así el activo haga el máximo menor, puede que ese máximo menor falle y se permanezca en una lateralidad. Yo esperaría, la verdad no creo que sea esta semana las operaciones para neozelandés. Lo mejor sería que el activo corrija lo que más pueda en tiempo o en precio y la próxima semana nos dé patrones operativos. No, les soy muy sincero, esta semana no lo veo para operar. En el marco de cuatro horas, pues indudablemente tenemos sobreventa, bien, alejado de la media móvil de 200. Eso ya nos hace pensar entonces que en cualquier momento va a corregir. Tal vez con el dato de empleo el activo empiece a subir. Yo no me arriesgaría a buscar compras. Es sencillamente mi forma de operar. En mi play de trading digo si un activo en el marco mensual está muy fuerte a la baja, pues no lo opero al alza por ningún motivo. Hago contratendencias a veces, pero no tan agresivos como sería este. Creo que este activo hay que esperarlo. No tiene mucho. No es muy necesario concentrarse mucho en este activo. Tal vez esta semana, no sé si llega a ser algo importante, pues lo revisamos en los próximos días. Vámonos a un activo que sí me gusta muchísimo. El dólar canadiense vuelve a ser alcista. A mí este activo me estaba preocupando porque yo ya lo estaba viendo bajista. Sin embargo, ya cierra con un shake out alcista. Esto es una vela de rango amplio. En el shake out que veíamos ahora era un shake out bajista. Este es un shake out alcista. La vela verde envuelve la vela roja. Y lo mismo. Ahora corregimos esta línea de tendencia. Es más, vamos a corregirla de una vez. La línea de tendencia ya tiene que ponerse acá porque finalmente el activo rebotó en ella. Y eso es una señal de continuación alcista muy fuerte. Finalmente estoy viendo que el dólar contra el canadiense este mes podría estar llegando a esta fuerte resistencia a esos máximos del 1.36.308. Así que muy atentos. Me gusta mucho un activo muy alineado. Tal vez en febrero sea el mes para operar el dólar contra el dólar canadiense. ¿Cómo lo descomponemos entonces? En el marco semanal, un rebote que se dio perfecto en esa línea de tendencia junto con el nivel de soporte después de un movimiento extendido en velas, un fuerte escalof, aparecieron los compradores. Muy sencillo. El activo sigue teniendo espacio de su vida hasta el nivel del 1.34.224 en el corto y mediano plazo. ¿Cómo lo operamos? Ya les voy a decir el marco diario. Entonces yo no sé por qué a veces yo me salgo de acá. A veces no sé. Es como que me desconcentro y me gusta cerrar los perfiles y buscarlo sabiendo que desde la misma plantilla puedo cambiar. ¿Vale? Entonces aquí que tenemos. El activo les decía la semana pasada que esto era un shakeout alcista. No me acuerdo. Alguien me estaba diciendo que era bajista. No. El canadiense es muy, muy bullish. Y este patrón lo demostraba. Esto es un patrón muy alcista. Yo aquí tengo una hipótesis muy interesante y es que el activo venga, haga el mínimo mayor junto con un throwback, es decir, caiga y rebote en el nivel del 1.31.904. Si cae hasta este nivel, ahora, ojo, mucho cuidado, tiene que caer de manera pausada, de manera paulatina. No pueden ser una sola vela hasta acá. Por la verticalidad alcista que presentó. Si el activo cae de manera ordenada y hace el mínimo mayor, entonces yo estaría pensando que fácilmente podría tener una escalonada hasta el nivel del 1.33.085. Muy alcista el canadiense, sin embargo, tengan en cuenta algo. Si van a operarlo en estos momentos, ya hay sobrecompra, ya está extendido en pivots. Entonces, no es lo más recomendable. Hay que esperar un poco. ¿Cuánto es un poco? No sé. Yo creería que este activo va a estar esta semana. No sé si de pronto el miércoles. ¿Vale? Master, ¿usted cree que lo mejor es tener dos o tres activos bien definidos para operar siempre o lo mejor es ir buscando oportunidades de guiarte en nuestros sistemas? Yo tengo, pues, mira, Diego, yo manejo 20 activos. En el premercado casi siempre escogemos unos, una buena semana, unos 7 u 8 activos. Una semana no tan buena, unos 2 o 3. De los que yo escojo, me concentro 100% en el, bueno, no 100%, pero más o menos un 90% en ellos y el 10% restante lo dejo para otros, por ejemplo, como los que nombramos ahorita. El Ebru y la Libra no es que me gusten demasiado, pero si llegan a ser algo, no sé, un patrón bonito el miércoles y yo no lo sigo, pues me estaría perdiendo una gran oportunidad. Entonces, en ese caso, es, todo depende del premercado. Si en el premercado escogiste cuatro activos, enfócate en ello, trata de dedicarle muy poco tiempo a los otros, es decir, unos 10, máximo 15 minutos al día a los demás y el resto de tu atención, concéntrala en los que encontraste positivo. Conclusión para el dólar contra el canadiense, un mínimo mayor en diario es absolutamente bullish. Lo compraría sin duda alguna, entonces me gusta bastante. Y por acá nos pedían el yen listo. Ya nos vamos a analizar el yen igual desde la perspectiva mensual. Entonces, en la perspectiva mensual, el activo estaba tocando una línea de tendencia, pareciera, bueno, es bajista, pareciera que quiere tocar el nivel del soporte, que quiere romperlo, perdón, y seguir cayendo. Ahora, no está confirmado en este soporte, podría dirigirse al alza. Esto no está confirmado, es simplemente una hipótesis. Finalmente lo digo porque la tendencia es más probable que continúe a que se gire. Vamos al semanal a ver qué nos está diciendo el marco semanal, a ver si está alineado con nuestra predicción. El activo, si ustedes recuerdan, yo les dije la semana pasada, bueno, más o menos en enero, que el activo me parecía muy bullish por encima del 109.836. Finalmente nunca lo rompió. La ruptura ahora es fallida. Vamos a acomodar de una vez esta línea de tendencia. Ya esta línea de tendencia hay que acomodar. ¿Listo qué pasó? Un momento, por favor. Acomodamos esta línea de tendencia. Listo, más o menos acá. Y ya acomodando esta línea de tendencia, ya el activo pues vuelve nuevamente a su tendencia bajista. Hay que buscar entonces cortos. Por debajo del 108 o 134, por debajo de este nivel, tendríamos un yen probablemente en el 105 o 547. Lo estoy viendo bajista. Esto me imagino se debe en gran medida a la caída que están sufriendo los índices. El dólar contra yen tiene una correlación muy fuerte con el índice de la bolsa de Tokio, el Niki 2.25. ¿Cómo podemos buscar operaciones a la baja? Pues muy sencillo. Abrimos el marco diario. El marco diario está haciendo velas de rango amplio bajistas, lo que nos podría estar indicando. Entonces, que si el activo presentase un máximo menor, ojalá la corrección diera en el nivel de los 108, 927. Si llegara hasta esta zona, pues tendríamos entonces un activo probablemente cayendo hasta el nivel de los 108, 134. Cualquier máximo menor pegando o no pegando en resistencia es un patrón bajista en continuación de la tendencia. Así que mi hipótesis para yen es bajista. Bayron, ¿cuál es tu activo favorito para esta semana, Bayron, o en general? Si es para esta semana, hasta ahora no lo he encontrado. Muy bien, muchas gracias. Vale, Diego. Claro que sí, Billy. Después de este yen nos vamos para el prank. Y por acá, Freddy. El petróleo y el oro, claro que sí, ya lo revisamos. Manny, ¿es el mejor solo tener dos activos para que los sigas? ¿De una mejor paciencia? Vale. Todos los comentarios son completamente válidos. Listo, entonces, miremos H4. Sí, sobreventa. Entonces, indudablemente hay que esperar el máximo menor. Lo veo bajista. Esa es mi opinión para el yen. Ahora, no hemos encontrado... Generalmente los domingos encontramos uno que otro activo que se puede dar en la semana. En general, bueno, mi activo favorito, Bayron, es el estándar a PURS 500. Aunque hace mucho no lo veo debido a la sobrecompra que tiene. Pero lo fue por mucho tiempo. Y tal vez lo siga siendo. Aunque no lo peguen, es mi activo favorito. Es el que tal vez más rentabilidad me ha dado a lo largo de mi carrera. Y el que le he hecho unas operaciones hermosas. Aunque ahorita no me esté aportando mucho en temas de rentabilidad. Hola, Alberto. Ya hicimos el análisis del australiano. Dijimos que no tenía mucha proyección. O sea, era un activo muy plano. Y que tal vez esta semana... Lo sigo viendo muy bajista en términos de mediano plazo. Pero en el corto plazo, para esta semana, no le veo muchas operaciones. El franco suizo está en un rango en el marco mensual. Este nivel de soporte podría ser que el activo rebote. Ahora, aquí no podemos afirmar ninguna tendencia. Está en un rango. Y como está en un rango, es una lateralidad que nosotros no queremos operar. Sin embargo, pues vamos a ver cómo la podemos manejar en los diferentes marcos intradía. Este nivel de soporte, después de una vela de rango amplio, podría indicar finalización de la caída. Y podría empezar a subir. Que sería algo normal viendo lo que está pasando con el canadiense. Bien, rompió la línea de tendencia en el marco semanal. Entonces, pues eso es preocupante porque el activo pareciera muy bajista. Y si el activo hiciese un máximo menor en el marco semanal, pues tendríamos entonces la posibilidad de una caída hasta la zona del 0.95, 8.85. Esa sería tal vez la posible zona a la que el activo podría llegar en el semanal. Ahora bien, como está en un soporte mensual, por encima del 0.9761 podría ser largo. Aquí uno se puede mover en hipótesis y contra hipótesis sin necesidad de estar diciendo que es o no es contra tendencia. Problemas para la baja. Este activo presenta sobreventa. ¿Cómo lo podemos analizar? Pues sencillo. Si ustedes miran, hay demasiado espacio entre la media móvil de 200 y el precio actual. La cola de techo funcionó como un indicador bajista, así como lo funcionó en el pasado. Lo nombrábamos después de esa cola de techo y decíamos que el activo era muy bajista. No lo operábamos porque a mí este activo no me gusta mucho, pero finalmente cumplió con su cometido y siguió cayendo. Estaba buscando tal vez la zona de soporte del 0.95. Por encima del nivel del 0.6761 creo que podría rebotar, pero solamente por encima y eso no sé cuánto pueda tardar. Tal vez en el intradía esté sobrevendido, aunque hizo un patrón increíble. No sé por qué no lo operamos y usó un muy buen patrón en H4. Pero bueno. No buscaría más cortos, esperaría que rebotara en el marco diario para buscar largos. De lo contrario, no es que me guste mucho el franco suicio. ¿Listo? Bien. Listo. Franco suicio. Vámonos para el oro. Por aquí me habían pedido el oro. Un segundito. Vale. Ahora. Entonces, marco mensual del oro. A ver qué tenemos por acá. Bueno. Una vela de rango amplio cerró el mes de enero por encima del 1.567. Esto es un activo muy bullish. Yo les había hablado en contratendencias. Después de ver esto, olvídense en contratendencias. Hay que buscar la dirección general del activo, que es demasiado, pero demasiado bullish. Cuidado con las contratendencias. No me gustaría, la verdad, operarlo a la baja. Este es un activo que está muy alcista. Este cierre me muestra demasiado. Así que vamos a ver qué posibilidades alcista tenemos. Bueno. Marco semanal. Pues lleva bastantes semanas. Ese mínimo mayor se desarrolló muy bien. Se desarrolló perfecto. Para un operador que lo haya cogido en esta zona, estará muy feliz. ¿Qué esperamos ahora? Pues la mejor manera de operar el oro sería esperar otro mínimo mayor. Bien. Otro mínimo mayor, tal vez en esta zona de soporte. Si lo hace por debajo, pues por encima del 1.567 con 93. El oro es muy bullish. ¿Vale? Es muy largo. Bastante, pero bastante largo. Me parece que esto podría llegar incluso a la zona de los 1.700. Podría buscar nuevos niveles máximos. ¿Cómo lo podemos operar? Pues en el marco diario, finalmente, el contratendencia nunca se dio. Porque rompió el nivel de los 1.567. Empezó a escalonarse. Me preocupa un poco el semanal para plantear una hipótesis. Pero algo un poco arriesgado sería esperar un nuevo retroceso. Y en el soporte, en el 1.567, buscar inmediatamente un largo. No es tan aconsejable. Vamos a ver qué tanto sobrecompra hay. Bien. Es que miren. ¿Qué me gustaría a mí que pasara con el activo para operar? En H4... Uy, esto... Memento, por favor. ¿Qué le pasó a esto? Perdón. Ya. Se quedó al revés ahora. Listo. Entonces, en esta zona, a mí me gustaría que el activo empiece a ser lo que denominamos un reseteo. Está haciendo mínimos mayores. Quiero que empiece a ser máximos o menores. ¿Vale? Y en el reconteo de los pivots, cuando estemos recontando y aparezca un mínimo mayor, ahí podríamos operar. Pero eso va a tardar. ¿Listo? Va a tardar. Entonces, debemos esperar un poco. Lo sigo viendo. No, o sea, mi hipótesis para el oro es muy, muy bullish. ¿Listo? Demasiado bullish. Entonces, esperemos a ver qué sucede en el transcurso de la semana y buscamos cómo podríamos operarlo de la mejor manera posible. Plata. Y ahora revisamos el petróleo que por ahí me lo pidieron. Plata. Vamos a ver qué tenemos en la silver. Silver. Una gran P. Miren, este activo, cuando rompa esta resistencia, cuando decida vulnerarla, va a ser un activo igual que el oro, muy, muy bullish. ¿Listo? Esa es formación en pena que se rompe, pero cuando se rompa, crean que tendremos un gran activo y habría que perseguir muchos largos. Me gusta incluso más que el oro de la plata. La plata está en una muy buena, digamoslo, formación alcista en el marco semanal. Esta P después de cola de piso en el semanal me parece increíble. Esto en cualquier momento despega al alza. ¿Listo? Despega de manera muy, muy bullish y tiene bastante espacio de continuación. Así que hay que estar muy pendientes y no descartar la plata para esta semana. Miremos en el diario. Miren esto. Me gusta mucho. Me gusta la plata. Tuvo una recuperación después de esa fuerte caída que tuvo. Bien. La caída se dio pues en esta zona con una vela de rango amplio. Empezó a rebotar por encima de los 17. Sí, este activo me parece muy largo. Incluso creo que va a ser el activo de la semana, la plata. Bueno, lastimosamente está haciendo una vela de rango amplio en cuatro horas. Ojalá sea un tema de volatilidad. No tengo una continuación. Porque si el activo, les digo, si el activo por encima de esta zona me hace un patrón, yo me voy indiscutiblemente a comprar. Entonces, espero que esta vela de rango amplio que se está presentando sea simplemente volatilidad de apertura, sea la sesión, no sé, pero por encima del 17.982, me parece que sería muy público. Cualquier patrón alcista, yo personalmente lo compraría. Por encima, entonces del 17.982, con mínimo mayor, formación en P, lo que ustedes quieran. Me gusta mucho más que el oro. Entonces, escogería la plata como el activo. Hasta el momento es el activo de la semana, siempre y cuando se ubique por encima de esa zona. Petróleo, para los que me lo estaban solicitando. Pues bien, a ver, ¿qué tenemos en el petróleo? ¿Y esto qué le pasó ahora? Segundito, que es que me está como fallando esto. Ah, ya, es que no. Ya sé por qué estaba fallando. Bueno, una vela de rango amplio con posible continuación hasta el siguiente nivel de soporte. El activo está absolutamente bajista, al menos para febrero. Muy bajista, claro que esto surge de muchos fundamentales y de todo el conflicto que tuvo Estados Unidos con Irán en Irak. Entonces, pues finalmente esto lleva mucho, mucho fundamental esa vela de rango amplio. Revisémoslo en el semanal. A ver qué podemos esperar. Bien, está llegando una zona ya de soporte. En cualquier momento el activo puede empezarlo a rebotar. Si el activo llegase a ser un máximo menor en el marco semanal, sería una oportunidad técnica, incluso en el mediano plazo, para buscar corto nuevamente hasta la zona de los 50 dólares el barril. Bien, o sea, si llega a los 55 con 23 y respeta ese nivel de resistencia, podríamos seguir buscando cortos de manera técnica. No veo por ningún motivo buscar largos, ni siquiera por el soporte. Eso es simplemente una predicción. Que el activo suba o no, ya depende del mismo. Yo no soy de los que busco compras en esta zona solamente buscando un pequeño movimiento al sistema. Yo me enfoco en el largo plazo, que sería buscar ventas con mucha más probabilidad. Si nosotros nos vamos a un marco diario, y estoy acostumbrado a hacer esto, a ver. Marco diario, pues ya la verticalidad bajista es bastante. Entonces necesitamos obligatoriamente la corrección en el semanal, ¿vale? Necesitamos obligatoriamente una corrección en el marco semanal. O sea, es un activo para manejar en el mediano plazo. No me parece que lo sea para el corto plazo. Sin embargo, mi hipótesis, para aquellos que me preguntaban, es absolutamente bajista. Y buenas noches para Jairo, que acá nos está saludando. Listo. Vámonos con los indies americanos. Entonces, para quien me preguntaba, mi activo favorito, el Standard & Poor's. No le he trazado unas líneas por acá. Creo que ya ni siquiera es necesario. Creo que con estas es más que suficiente. Ya es activo, no hay que trazarle líneas. Bueno, ¿cómo cerró el mes? Con una fuerte cola de techo. Esta cola de techo podría estarme marcando la finalización. Ahora, miren que la cola de techo por sí sola no nos dice nada. ¿Pero qué nos dice algo? Movimiento extendido en velas, fuerte verticalidad, sobrecompra y cola de techo. Entonces, ya yo puedo empezar a pensar que el activo va a buscar retroceder hasta su nivel de soporte. Esto sigue siendo muy peligroso, pero ya tenemos señales, al menos que nos están avalando o confirmando que ya los largos, las compras en el Standard & Poor's no van a ser lo más recomendable, al menos para el mes de febrero. Vamos a verificar esto en el marco semanal. En el semanal que tenemos. A ver, el activo, bueno, hasta el momento sigue siendo bullish porque esto es un patrón asista, eso es un mínimo mayor, listo. En ningún momento está siendo un patrón bajista. Finalmente esto podría tener un despegue, entonces el semanal no está alineado con lo que me está mostrando el mensual. Esto me estaría indicando que en cualquier momento el activo empieza una subida. Todo depende entonces del marco diario que tenemos en diario. Vela de rango amplio bajista. Aquí la cosa es la siguiente, y ya lo identifique rápido. Si el activo viene, cae y respeta esta línea de tendencia, la respeta y dura ahí, yo buscaría nuevamente largos e ignoraría por completo la cola de techo que se presentó en el marco mensual. Pero tendría que venir a buscar esta línea de tendencia para que en conformidad con lo que nos dice DAO, finalice la corrección bajista y empiece nuevamente su tendencia. Contra hipótesis, si el activo viene y rompe la línea de tendencia y hace un patrón en el marco diario, ya entonces empezaría a pensar mucho en la cola de techo del marco mensual y empezaría a buscar un corto hasta la zona del 3.023,54. No sé si se va a hallar esta semana, no lo sé, vamos a estar pendientes, pero tenemos una buena hipótesis e incluso una muy buena contra hipótesis. Una alineada con el marco semanal al cista y otra alineada con la cola de techo, una posible finalización de tendencia al cista. Todo depende de lo que haga el marco diario, ni siquiera tenemos que irnos a ver H4 y H1. Solamente con lo que me está mostrando el marco diario, yo ya tengo una gran predicción de lo que podríamos o deberíamos hacer según lo que haga el estándar. Vamos a revisar si este es el mejor activo para operar de los americanos. Como les digo, es mi favorito, pero tal vez el Dow o el Nasdaq nos estén dando un mejor patrón. A ver, quiero verificar que la cola de techo sí también se vio acá en el Dow Jones. A ver esto. Me parece que puede rebotar este Dow Jones. Permítanme le trazo acá la línea de tendencia. Tal vez el Dow Jones la está buscando más rápido. Bien, espérenme porque el Dow Jones está muy cerca y está también en una zona de soporte. Marco diario, vela de rango amplio, el soporte podría indicar finalización. Espérenme porque el Dow Jones creo que sí podía estar presentando. Ya corrigió bastante bien. Bueno. En el Dow Jones, podríamos esperar entonces lo siguiente. Podríamos esperar entonces. Es que está muy vertical, pero si el activo sigue subiendo un poco y posteriormente hace un mínimo mayor en una hora, creería yo, creería yo que sería así. Yo lo negociaría por encima de esta zona. Buscaría una compra. ¿Vale? Me parece mejor que el Standard & Poor's. Me parece que el Standard & Poor's debería llegar hasta esa línea de tendencia, pero el Dow Jones ya llegó, tuvo una caída mucho más fuerte. Me parece que el retroceso ya está finalizando. Vamos a verificarlo en el Nasdaq y también nos comprobamos esto con los europeos. A ver qué está pasando con el Nasdaq. No, el Nasdaq está más parecido al Standard & Poor's. Y no finalizó el mensual con cola de techo. Así que la hipótesis en el Dow Jones, perdón, no está tan clara. Todo depende de lo que nos digan estos europeos. La correlación de los europeos va a ser finalmente la que nos diga qué hacer con estos activos. Bien. En el marco mensual, pues tocó una resistencia, empezó a retroceder. Esto alcanza a ser una cola de techo. Podría ser que el activo venga a visitar este nivel de soporte. Está muy alcista en el marco mensual, pero finalmente la fuerte resistencia cumplió con su cometido que fue hacerlo caer. Vamos a ver qué pasa en el semanal y qué podemos esperar. Bien. Vela de rango amplio, después de visitar resistencia, me está mostrando que el activo, lo más probable, es que tenga una continuación bajista hasta este nivel de soporte. Esa vela de rango amplio me está indicando continuación a la baja de lo que me está mostrando el marco semanal. Nada alcista aún. El marco diario. A ver, miramos esto que está haciendo. Esto es un nivel de soporte. Miren cómo cada cola de piso hacía que el activo subiera una, dos. Esta no podría ser la excepción. Podría ser la tercera vez. En el nivel de los 12.990, el DAX. Pareciera que quiere rebotar, pero para estar bien seguro de que la operación se vaya a dar bien, necesitamos ver un mínimo mayor en el marco de cuatro horas. Entonces vamos a estar pendientes de este DAX, porque según lo que haga el DAX en la europea mañana, podríamos tener entonces una, digamos, una visibilidad mucho mejor para los americanos. Si el DAX rebota en cuatro horas en la europea, podemos buscar largos mañana en el DAO. Si no lo hace, por temas de correlación, no sería tan inteligente hacer. CAC 40 finalizó con vera de rango amplio. Igual voy a acomodar acá algunas zonas de resistencia y demás que no había, como este activo no, casi nunca lo he operado porque en futuros tiene un problema y es que se opera con una data de súper costosa, que es la de ICE. Nunca lo he operado, siempre operaba el Eurostox cuando quería operar este. Pero bueno, voy a acomodar este activo acá con soportes. No me gusta, no le veo absolutamente nada. No creo que merezca la atención. Me parece mucho mejor el DAX. El Eurostox, muy similar al DAX. Podría rebotar en cualquier momento. También tiene una fuerte zona de soporte, pero me quedo con el DAX. Entre todos los europeos, incluyendo el FTSE, me quedo con el DAX. No hay nada acá. Bien, vámonos al IBEX, que es un índice que nosotros hemos operado en los webinars. Sí, los que han estado conmigo saben que lo hemos operado. El FTSE, pues nada, era súper alcista, pero llegó a la línea de tendencia y cerró con una vela de rango amplio que me podría indicar que la activo va a seguir cayendo. Lastimosamente, nuestras hipótesis eran muy alcistas. En estos momentos, pues ya nos toca cambiar un poco el panorama. No la logró vulnerar. Yo estaba muy, muy pendiente de que la vulnerara, pero no lo hizo. Y si no lo hizo, pues yo tengo que irme a buscar entonces operaciones a la baja. Bien, vamos a ver cómo las podemos hacer en el marco diario. Si cerró con vela de rango amplio, rompiendo esta línea de tendencia, lastimosamente. Yo creo que por debajo de los 9217, el activo sería corto. Debajo de esa zona, me atrevería a pensar entonces en cortos para el activo. No, no es mi activo preferido. La verdad, ya en estos momentos, en febrero, no le voy a prestar tanta atención como si lo hicimos en diciembre y en enero. Pero, pues bueno, finalmente lo digo porque un activo que analizamos mucho y que nos dejó muy buenas, creo que fueron unas dos o tres operaciones excelentes. Bien. Libra Yen. Libra Yen, subiendo en el marco mensual, incluso hoy escribí un artículo en los blogs, en el blog, perdón, donde ustedes pueden revisar mi hipótesis. Es una hipótesis a mediano plazo. Tengan cuidado los traders e intradía. Es una hipótesis más a mediano plazo. A mí el activo me parece muy bullish. Me parece que ya en esta zona de soporte rebotó fuertemente y quiere seguir haciéndolo en dirección a lo que está haciendo también la libradora. En el marco semanal es finalmente donde realmente me convence este activo. El marco semanal me parece a mí que esa formación que está teniendo de mínimo mayor acá en cualquier momento entonces arranca al alza hasta probablemente el nivel de los 152, 953. Este mínimo mayor está en formación cuando se desarrolle en el mediano plazo va a tener una continuación increíble. ¿Cómo se opera? Yo ni siquiera en mediano plazo opero en el marco semanal. Lo haría directamente en el marco diario y les voy a resumir mi artículo. Entonces, mi artículo dice lo siguiente. Esto es una primera formación de máximo menor. Vale, esto sería entonces un primer LH. Primer LH máximo menor. Ese LH, pues debería empezar a caer. Lo que yo pronostico es que en la caída se va a quedar quieto. No va a lograr hacer un mínimo menor. Es decir, no va a llegar, no va a lograr llegar hasta esta zona. Y se va a convertir entonces en un primer HF. Un pivot fallido. Para los que no saben esto, hay un video en YouTube mío donde explico los pivots fallidos. ¿Vale? Si se convierte en un fallido, entonces podríamos esperar que este sea el patrón de compra. ¿Cómo se haría? Abrir una compra apenas falle, buscando inicialmente el nivel de los 142.271 y si lo vulnera, ya incluso me podría ir a buscar una operación a largo plazo a los 146.375. Todo alineado con el posible desarrollo del mínimo mayor que se está presentando en el marco semana. Si pasa esto que les estoy diciendo, me encantaría este activo, pero para el mediano plazo. Para el corto plazo, ¿cómo lo podemos hacer? Para los que no les gusta tal vez operar esto en el mediano plazo. Yo creo que por encima del 143.371, por encima de esta zona, podríamos buscar largos, siempre alineados a lo que esté ocurriendo con la libra dólar. ¿Listo? Si la libra dólar la amé bajista, pues no operen en libra yen alcista. Me gusta porque el yen finalmente, bueno, no mentiras, está complicada la cosa porque el dólar yen se está valorizando contra el dólar, la libra está subiendo. Bueno, creo que sería más una operación a mediano plazo, aunque si hace un muy buen patrón en el intradía, créanme que en los siguientes webinars lo estaremos analizando, estaremos comentando y claro que sí, estaremos buscando la mejor posibilidad operativa. En resumen, y mientras tanto, mientras tanto, me pueden ir haciendo la sesión de preguntas en los cinco minutos que nos quedan y vamos a resumir qué activos, de qué activos podemos estar muy pendientes. Me parece que la libra, el canadiense, la plata, los índices americanos, entre ellos, el mejor para mí, el Dow Jones, los índices europeos, el DAX 30 y de los pares menores, la libra yen. Tenemos seis activos. Lastimosamente, los seis necesitan una condición específica para operarse, ¿vale? No es que ya estén dando los patrones, es decir, no podemos empezar a decir ya están listos para operarse o tal vez les falta muy poco, no les falta bastante. Sin embargo, vamos a estar en constante revisión. ¿Qué nos dejó este premercado? Seis activos financieros. Empóquense mucho en ellos si es que la estrategia suya se alinea con la mía, que ustedes saben, es la descomposición fractal a través de los múltiples marcos de tiempo. Bien, ¿cómo les pareció la clase? ¿Les gustó el tema? Estuvieron, no sé, estuvimos alineados de acuerdo a su a su premercado, a los premercados que ustedes realizan. Si tienen preguntas, es el momento de hacerlas. Si quieren que analicen un activo, con mucho gusto. Recuerden que mañana a la misma hora tendremos una sesión de psicología del trading. Por acá Esteban me pregunta el euro neozelandés. Vale, espérame, lo abrimos por acá y con mucho gusto lo revisamos. Euro euro neozelandés. Listo, entonces, plantilla, le ponemos acá la plantilla y ya, bueno, ya nomás en H1 estoy viendo la mega sobrecompra, ¿no? Bueno, en mensual, a ver, miramos esto que está pasando. En mensual no hay mucha información. Semanal, una super vela de rango amplio que podría estar indicando a continuación. En diario rompió, bueno, yo, por lo que veo, si el activo hace un buen mínimo mayor y se alinea con el rebote del euro, un buen mínimo mayor me estaría mostrando entonces una continuación al sistema. ¿Vale? El activo, este rebote está extraordinario para buscar compras, pero con un buen patrón. Me gusta mucho, lastimosamente, en estos momentos no se puede comprar porque la sobrecompra es terrible y la verticalidad es terrible. Y me alegra mucho que te haya gustado la clase Esteban. Cat y USD me preguntan ¿lo ves para compra? Vyron, lo veo compra, pero tiene que ser un patrón en diario, tiene que rebrocer un poco. Saúl, tengo un video de cómo configurar la plataforma. No, no debe ser, pero es sencillo. Mira, tú pones, por ejemplo, yo simplemente pongo esto por acá, lo voy poniendo pequeño, saco otro, entonces este estamos en Neuroniozelandés, lo pongo al lado, bueno, aquí ya lo configurás con tus velas japonesas y demás, este lo pongo, entonces este tiene que ser mensual, este tiene que ser semanal, este, aquí en las esquinas lo vas modificando y lo vas poniendo, ¿listo? Aquí entonces iría en mensual, semanal, allá iría el diario, entonces lo mismo, lo pones, lo ajustas según tu plantilla, y a ver, en esta zona iría entonces, esto ya es Daily, bueno, ahí no me está quedando tan bien, pero ahí tú lo vas acomodando y abajo a la izquierda va H4 y a la derecha H1 y tienes entonces los activos así, vale, guardas la plantilla y listo, te queda todo super. Freddy Caballos, el australiano, Freddy, me parece que sigue siendo muy bajista, pero es peligroso operarlo a la baja en estos momentos, listo, con mucho gusto Esteban, un placer tenerte por acá y con mucho gusto Diego, gracias por sus comentarios, me alegra mucho que disfruten de estas sesiones, entonces nos vemos mañana en la sesión de psicología de trading, recuerden que vamos a estar leyendo el quinto capítulo del entrenador de trading, es decir que el diario es el marco más relevante entre día, ¿te refieres a la tendencia? sí, ah bueno, al decir eso me refiero a que para las operaciones intradía es el más importante, para alinear las operaciones intradía, que pena que aquí no me aparece la persona que preguntó, pero para las operaciones intradía, listo, entonces nos vemos mañana, listo, Andrés por acá me pide el rusel, no tenemos el rusel acá, en MetaTrader, pero debe estar muy alcista al igual que los demás, que los americanos, listo, muchas gracias Edwin y muchas gracias Mila, que estén muy bien, nos vemos mañana.